Música 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 Si calla el mangé de plaza vola chotusa Sazar mancamez, tu si calles Pescreye que chantsina, más maloite chivá Vinoz manqué o muclán, pas tú te mancilla, otro manqué sí que hacía, chica ya va, zarquetú me, ya que tú vete ya, recalma o da que ya, voy manzá a deduzar. Vinoz manqué o muclán, pas tú vete ya, recalma o da que ya, voy manzá a deduzar. Vinoz manqué o muclán, pas tú vete ya, voy a decir. Vinoz manqué o muclán, pas tú vete ya, voy manzá a deduzar. Vinoz manqué o muclán, pas tú vete ya, voy manzá a deduzar.